He realizado varios proyectos que han tratado de investigar formas de comunicación, de producción de conocimiento, de pensamiento que de algún modo escapan de la línea recta o buscan otros lugares, formas, espacios que son más fragmentados, que huyen de algún modo, como decía, de esa narratividad racional, moderna, que nos llevaba de A a B con un esquema muy cerrado y muy lineal. Y esto me ha ido llevando un poco al proyecto que presenté para Tabacalera que se titula Cale, Cale, Cale y que de alguna manera investiga o trata de reflexionar en cuestiones que tienen que ver con la relación entre la magia, lo ritual, lo irracional y la naturaleza. Y me interesan precisamente esos espacios donde lo mágico, lo irracional o lo ritual hacen emerger formas de conocimiento, de pensamiento porque precisamente creo que huyen bastante de esa linealidad de la que hablaba antes.